Gustavo León Platt va a hacer una zamba de él porque es el desafío de siempre, la zamba. Es muy difícil. Se han hecho tantas, pero tantas, tantas, tantas zambas fantásticas. Que es muy difícil mantenerse dentro de la estructura de lo que es una zamba como danza y crear cosas nuevas. Es siempre un desafío. A ver, Gustavo. 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 A ver, Gustavo.